Vamos a enlazarnos con un experto en estos temas, un diplomático muy experimentado, más académico del TEC de Monterrey. Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches, Leonardo. Encantado de estar contigo y con tu público. Embajador Ruiz Cabañas, ¿cómo, digamos, salir de esto? O a lo mejor queda simplemente como un dicho, yo no quiero entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico, dice el presidente Adina Boluart. ¿Cómo ves? Bueno, francamente no tiene ningún fundamento la posición que ha asumido el presidente. Si uno trata de ser comprensivo y decir, bueno, simpatizaba con Pedro Castillo, pero el presidente no puede declarar espurio al gobierno de otro país simplemente por la simpatía que tenía con el presidente anterior. El hecho real que el presidente parece querer ignorar es que Pedro Castillo intentó dar un golpe de Estado y lo hizo con tan mala puntería que falló su golpe de Estado, pero él anunció un golpe de Estado y entró en vigor la mequinaria constitucional del Perú que con base a su constitución decidieron destituirlo. Y en ese sentido, después de tenerlo para juzgarlo por haber querido dar un golpe de Estado, no se puede omitir esa grave falla que tuvo el expresidente Pedro Castillo. Y creo sinceramente que el presidente no tiene ninguna base ni constitucional ni legal en base al derecho internacional. No hay una norma que le autorice a él a declarar espurio a un gobierno que se estableció conforme al marco constitucional de Perú. El presidente siempre dice que basa su política exterior en la no intervención en asuntos internos y yo creo que está violando totalmente ese principio al intervenir abiertamente en la política peruana. En cuanto a no entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico, bueno, qué bueno que haya consultas, pero lo que procede y seguramente vendrá de los otros países que son miembros de Colombia y Chile, pues es una entrega, a lo mejor sin una ceremonia entre presidentes, pero una entrega de facto, porque eso es lo que procede. Lo otro sería terrible, Leonardo, que es pues la virtual desaparición de la Alianza del Pacífico, que yo creo que le da a México un espacio privilegiado en Sudamérica. Por lo demás, como tú bien señalas, pues el grupo de Río desapareció en términos reales en el año 2009. Para dar paso a CELAC, ¿no? Para dar paso a CELAC el año siguiente, en 2010. Y hay que recordar que la mayoría de los miembros de CELAC han dicho, prácticamente con la excepción de México, pues que reconocen, siendo dolorosa la caída del presidente Pedro Castillo, pues reconocen que todo se dio dentro del marco constitucional de Perú. Y pues han reconocido... Oye, como se dio la caída de Kuchinsky o de Vizcala o de cualquier otro presidente. De los otros seis presidentes. Uno podría, como el constitucionalista, decir, pues a lo mejor hay algo en la Constitución peruana que de alguna manera produce esta inestabilidad política. Pero el presidente Castillo no es el primero presidente depuesto por el Congreso. Es el sexto en un plazo de unos pocos años. Entonces, pero ese es un asunto que tendrán que ver los peruanos si quieren enmendar su constitución para dar un régimen, pues más, estabilidad política. Pero hoy es el régimen que los peruanos cedieron, es su constitución, y México debería absolutamente respetarla, como esperamos que cualquier extranjero respete la constitución mexicana y la manera en que los mexicanos la aplicamos. Oye, la presidencia de la Alianza del Pacífico es rotativa. Es rotativa. Lo que hace es absolutamente, pues, organizar las cumbres y darle continuidad a las cosas. No es una funcionalidad que tengas delegada por una votación como... No, no hay mucho menos. Es algo que deberíamos, que en principio creo yo que con las reuniones ministeriales que tuvieron precisamente el lugar cuando no vino Pedro Castillo a la reunión de México, las ministeriales, pues yo creo que el canciller le entregó a su contraparte el mando de la Alianza del Pacífico. Vamos, que eso entre en automático. No es un asunto de voluntad de yo no entrego una estafeta como si fuera la corona de un rey, Miguel. De facto así es. O sea, pues simplemente ya desde el primero de enero Perú, pues, ocupa la presidencia por rotación y por orden alfabético. Después de México viene Perú. Y después vendrá Chile y después vendrá Colombia. Y así sucesivamente. Entonces, yo te digo, espero que esto no dinamite a la Alianza del Pacífico. Espero que sigan las consultas técnicas y ministeriales. No es necesario que haya una ceremonia de dos presidentes entregándose la estafeta. Realmente es un acto protocolario que si el presidente no lo quiere hacer, hombre, pues que no lo haga. Pero, obviamente, la Alianza es algo muy importante. Es algo que nació, hay que también recordarlo, pues hace 10 años. Fue una iniciativa de México. La creación peruana, además, ¿no? Es una iniciativa que nació de Perú, que invitó a México, a Colombia y a Chile, a los países del Pacífico en América Latina, para tratar de tener una relación mucho más productiva, económica, con los países de Asia-Pacífico. Pero a nosotros, a México, no hay que olvidarlo, nos da un espacio en lo que es América del Sur. México se hace mucho más presente como miembro de la Alianza del Pacífico que si esa alianza no existiera. De modo que yo creo que hay que cuidar los intereses reales de México. Y, pues, no creo que sea buena actitud desde, pues, yo no lo reconozco porque a mí no me cae bien. No, eso no corresponde ni a la tradición diplomática mexicana ni a la seriedad con que se tiene que manejar la política exterior de nuestro país. Y el hecho este de lo retengo, porque yo digo, es como si Qatar dijera que el próximo Mundial de Fútbol lo hacen hechos. Van a decir, oiga, ustedes ya hicieron el suyo y ahora les toca a otros organizarlo. Pero el hecho de que el presidente confunda, yo no sé si le pasaron mal las tarjetas, el grupo de Río con la Alianza del Pacífico, claramente nos habla de que no tiene mucho ancho de banda para los temas internacionales, pero que si los mecanismos de consulta a los que él efectivamente ha recurrido tendría que ser revisados. Se ha hablado en Campeche, también te quería preguntar sobre esto, de una cumbre de países progresistas para defender a Cuba. Se sigue insistiendo que Cuba es víctima de un bloqueo, cuando creo que lo que corresponde es hablar de un embargo, es decir, no un bloqueo. Pero bueno, como que sí trae el presidente una baraja muy amplia como de foros y no necesariamente los establecidos. Me parece que CELAC, que insisto, él presidió y recibió aquí a todas sus contrapartes, no lo han acabado todavía de aceitar y decir, a veces debería ser el foro para discutir los temas más importantes. Entonces, agrego otra cosa, tuvo la reunión CELAC allí en Argentina y el tema de Castillo, pues tampoco hubo consenso, ¿no? Presidente volvió a poner el tema ahí peruano y no parece que tenga mucho eco. Miguel. Exactamente, como vimos en la cumbre de CELAC celebrada recientemente en Argentina, si tú ves la declaración final, no hay un solo párrafo sobre la situación en Perú, porque no hay consenso, porque prácticamente todos los miembros de CELAC dicen, pues se actuó conforme a la constitución peruana, no tenemos nada que decir, puede ser que no nos guste lo que ocurrió y eso cada quien es muy libre de pensar lo que quiera, pero no se puede decir que es un gobierno espurio, producto de un golpe de Estado. No, el que quiso dar el golpe de Estado es el señor Pedro Castillo y los congresistas peruanos actuaron conforme a su marco constitucional. Yo creo que esto hay que dejarlo con toda claridad así y si CELAC no se ha manifestado, es precisamente porque no hay consenso. La mayoría de los países miembros, repito, reconocen al gobierno de la señora Buloarte, reconocen que se actuó conforme a su constitución, igual que la Unión Europea, que Estados Unidos, que nadie ha puesto en duda en realidad la legitimidad que tiene el gobierno actual de Perú. Si acaso yo nada más diría una cosa, México podría decir junto con otros países, ojalá y pronto haya nuevas elecciones para que el pueblo peruano decida quién quiere que lo gobierne. Hombre, eso es bienvenido, es parte de la tradición política, diplomática y democrática de México. Sí, sí, absolutamente. Te retengo un minuto más. El tema Nicaragua. En este caso ha recurrido el dictador Ortega a expedientes horrendos como privar de la nacionalidad de todos sus bienes a sus ciudadanos, que ya es la nulificación, la deshumanización de ellos. España les ha ofrecido nacionalidad a todos ellos y América Latina sigue enredada en el tema. Colombia dice que hay preocupación, México prefiere hablar de otros temas, incluido Perú. ¿Podemos seguir haciendo como si no pasara nada en Nicaragua, Miguel? Bueno, mira, lamentablemente, si podemos, como hasta ahora el presidente se ha negado a hablar de ese tema, con lo cual, pues, yo tengo que decir aquí, como decía Mandela, cuando en una situación así te declaras neutral, en realidad estás ayudando al opresor y estamos, nuestro silencio le ayuda a Daniel Ortega, cosa que yo lamento mucho. Yo pienso que México ayudó mucho a los andinistas para que llegaran al poder, los sostuvo en contraviento y marea cuando el gobierno de Estados Unidos quería o estaba en contra del movimiento sandinista. México no puede ignorar lo que pasa en Nicaragua, es un país demasiado cercano a nosotros y la verdad es que Daniel Ortega es un traidor. Traicionó a la revolución sandinista, ha encarcelado a muchos de sus colegas y a muchos de sus camaradas en el movimiento sandinista y los ha metido a la cárcel, incluyendo amigos míos diplomáticos con los que trabajé en una época. Yo lo lamento muchísimo. Yo creo que, francamente, México, esta omisión, este vacío que se dice no es que no hay que intervenir, la verdad es que México debería estar jugando un papel mucho más constructivo, ayudándole a esos presos políticos, ayudando quizá a algún diálogo, algo, pero nuestra ausencia, nuestro silencio, en el fondo le está ayudando a Daniel Ortega. Y eso... Embajador Ruiz Cabañas, muchas gracias por la entrevista. Gracias a ti, Leonardo. Buenas noches. Gracias, Miguel Ruiz Cabañas.